Música Bien, pues buenas tardes a todos, estamos aquí en el altar de esta parroquia de la Natividad de María y nuestra intención es presentarles cada uno de los objetos que utilizamos los sacerdotes para consagrar el pan y el vino. En primer lugar está esta toallita blanca doblada en forma de cruz a la cual llamamos corporal. Esta toallita blanca se extiende sobre el altar y pues en ella se va a consagrar el pan y el vino por eso el nombre corporal porque va a sostener el cuerpo de Cristo. Entonces siempre se dobla en forma de cruz se desdobla y dobla en forma de cruz. Entonces este se llama corporal. Luego encima se pone la patena la patena la cual posee el pan donde se pone sobre el corporal y luego el cáliz donde se versa, donde se vacía el pan, el vino y el agua se pone este un poco de vino y estas dos llamadas vinajeras precisamente por contener el vino aunque también el agua pero de forma general se llaman vinajeras. Se pone un poco de vino y muy poquita agua. Luego se pone el cáliz encima también del corporal y se usa también esta toallita blanca que se usa para purificar de ahí su nombre se llama purificador. En el altar también se ponen estas dos velas dos velas que siempre flanquean los lados del altar y entonces esas velas según las normas litúrgicas han de ser de cera, de cera pura de abeja. La cera pura de abeja pues es un poco voluble, un poco maleable más bien. Y entonces se mezcla con otras sustancias para darle un poco de consistencia pero que sea de cera pura de abeja o que se pretenda que tenga la mayor parte de cera la cera significa la carne de Cristo y la luz, la luz significa Jesús por eso siempre deben estar encendidas en el altar Otro objeto que se usa en la Eucaristía para consagrar el pan y el vino es este cuadrito que se pone encima del cáliz llamada palia para cubrir siempre la sangre de nuestro Señor que no le caiga basura, un mosquito, alguna mosca es simplemente cubrir cuando consagramos pues quitamos la palia y ponemos las manos encima del pan y el vino como símbolo de la bendición que baja a este pan y a este vino por nuestras manos Otro objeto que se usa para la Eucaristía es para la purificación de las manos del sacerdote cuando el sacerdote se purifica las manos el monaguillo le lleva esta jofaina para versando el agua se dice una oración en silencio y para secarse se usa este manuterio así llamado simplemente es purificarnos las manos purificarnos de todo lo que nos puede hacer indignos de acercarnos al altar de Dios es un simbolismo que tienen estos objetos litúrgicos que son los problemas que tienen estos objetos que necesitan y por su habitación y por su habitación le dice que es la zona de justicia que tienen estos objetos litúrgicos y la porción que es la zona de justicia